Vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 9 En los minutos que nos quedan vamos a seguir hablando acerca de la fe En Marcos capítulo 9 uno se identifica bastante con este hombre de Marcos 9 Dice versículo 14 cuando llegó a donde estaban los discípulos Jesús, Pedro y Juan y Jacobo Estaban en el monte de la transfiguración donde Dios se les reveló Dios el Padre mostrando a Elías, a Moisés Cuando bajaron de ahí, cuando llegó a donde estaban los discípulos Vio una gran multitud alrededor de ellos Y escriban que disputaban, los escriban los doctos, los maestros de la ley Que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole, viendo a Jesús Se asombró y corriendo a Él les saludaron Él les preguntó ¿Qué es lo que ustedes disputan? ¿Qué es lo que ustedes están discutiendo? Y ellos respondiendo, respondiendo a uno de la multitud Dijo maestro traje a ti mi hijo, es decir el papá fue quien respondió Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo ¿Qué era lo que tenía? Un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma, le sacude y eche espumarajos Y cruja los dientes y se va secando Esto parece mucho como una epilepsia Sin embargo En este caso Eso era producto de un espíritu Y quiero hacer una separación Entre lo que son las enfermedades Aunque no es el tema, el tema es la fe Pero en un paréntesis Entre lo que son las enfermedades y lo que son los demonios No todas las enfermedades están provocadas por demonios Pero hay enfermedades que son provocadas por demonios Y la Biblia hace una separación Entre las dos cosas Por ejemplo En Mateo 8.16 Dice que cuando llegó la noche Trajeron a él, a Jesús Muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Haciendo una diferencia Entre personas endemoniadas Y personas enfermas En Mateo 4.24 Dice que se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos Los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados Lunáticos Paralíticos Y los sanó Fíjense como la Biblia hace una diferencia Y por último en Marcos 1.34 Dice y sanó a muchos que estaban enfermos De diversas enfermedades Y echó fuera muchos demonios Entonces Sí, hay enfermedades Que son productos de demonios Una mujer Dice la Biblia Que estaba encorvada Que el diablo Dice que la tenía atada La tenía subyugada Ahora no me acuerdo Por cuántos años Por eso Cuando ocurre cualquier cosa En nuestras vidas En nuestra familia Hay cosas que son naturales Cosas que son humanas Cosas que son terrenales Pero hay cosas que también son demoníacas Que son diabólicas Un pleito Una enfermedad Un problema económico A veces son cosas naturales Pero a veces son cosas espirituales Demoníacas Cierro Cierro el paréntesis Entonces en este caso Estos síntomas De epilepsia Se dice que era un espíritu mudo Que le sacude Echa espumarajos Cruja los dientes Y se va secando Dice el versículo 18 Y dije a tus discípulos Que lo echasen fuera Y no pudieron Es decir Los discípulos Se embrujaron Con este muchacho Era un muchacho Joven Por lo que parece Y ellos trataron De echarlo fuera Ya ellos habían expulsado demonios Ya Dios Los había usado a ellos De manera Poderosa En sanidades Y liberaciones Sin embargo Aquí Ellos no pudieron Jesús En el versículo 19 Dice Oh generación incrédula Les dice a ellos Hasta cuando he de estar Con ustedes Hasta cuando os he de soportar Y dijo Tráiganmelo En otras versiones Dice por ejemplo La TLA ¿Por qué ustedes No han aprendido A confiar en Dios? No pueden ya Caminar sin mí No pueden ustedes Hacer su propia cosa ¿Cuándo van a aprender? Otra versión dice Oh gente Gente sin fe ¿Hasta cuándo Tendré que estar Con ustedes? Es decir Que Jesús Les reprocha La poca fe Y la poca fe Los inhabilita Para realizar Una acción Que Dios Quería realizar En ese muchacho En esa familia Y ellos Por su poca fe No pudieron No sé si estamos Entendiendo Este elemento Espiritual ¿Cómo se está Moviendo El asunto? Porque Jesús Les reprocha Si uno Se ampara En que todo Es la voluntad De Dios Y si Dios Lo quiso así Si Dios Quiso que ese muchacho Estuviera así Si Dios Quiere que yo Esté atravesando Por esto Si uno Se ampara En esto Entonces Uno no va A luchar Por nada Y parece Por lo que yo Estoy viendo aquí Y en otros pasajes Es que hay Situaciones Que van a permanecer Igual Hasta Que nosotros Accionemos Hasta que nosotros Pongamos la fe En práctica Hasta que nosotros Oremos Hasta que nosotros Ayunemos Eso no quiere decir Que vamos A manipular A Dios Pero Lo que vemos Aquí es Que ellos Muy bien Pudieron Haber echado Fuera Ese demonio Entonces Yo me pregunto Habrá cosas En mi vida Habrá cosas En mi país Habrá cosas En medio nuestro Que yo estoy Permitiendo Por mi Poca fe Que estoy Permitiendo Por mi Pasividad Por mi Falta de De acción De ayuno De oración Hay cosas Que puede Que estén pasando En una familia En un matrimonio En un trabajo A nivel de la salud Por mi Por mi Falta De fe Por mi Falta De empuje Espiritual ¿Es posible esto? Parece que sí Parece que hay Situaciones Que no van a cambiar Y eso uno Uno lo ve En el antiguo testamento Vez tras vez Como El pueblo de Dios Eran subyugados Eran subyugados Hasta Que ellos Clamaban a Dios Cuando ellos Clamaban a Dios Entonces Dios les respondía Enviaba un libertador Dios hacía milagros Y Dios lo libertaba Cada vez Eso es Eso es un patrón Que uno ve En el antiguo testamento A veces Esto podía durar Siete años Ocho años Doce años Cuatrocientos años Hasta el momento En que ellos Comenzaran a clamar A ponerse En serio Creyéndole a Dios Y confiando En Dios Yo no sé Cuanto tiempo Tenemos nosotros Arrastrando Una situación Quiero decirte Hoy No te canses De clamar Si todavía No has visto La respuesta Sigue clamando Sigue clamando Dice la Biblia Que Que Pablo Le pidió El Señor Por lo menos Está registrado Tres veces Que le quitara Un aguijón De encima Que no sabemos Por fin Que era Que era ese aguijón Pero Hubo Una oración Insistente Por parte De Pablo No solamente Una vez Bueno Señor Ya tú conoces No Y la Biblia Habla vez tras vez De una insistencia En la oración Pero ligado A la fe Dice el libro De Santiago Que no pensemos Que vamos a recibir Cosa alguna Del Señor Si no Tenemos fe O Si tenemos Duda Jesús Jesús Entonces Mandó a buscar Al muchacho En el pasaje Que estamos leyendo Y en el versículo 20 Estamos en Marcos 9 En el versículo 20 Dice que se lo trajeron Y fíjense que no era un asunto Meramente médico Meramente biológico Una enfermedad Dice Y cuando se lo trajeron El espíritu O sea Aquí Claramente Por todos Los lados Se ve que esto era Producto De un demonio Lo que le estaba ocurriendo A este muchacho Cuando el espíritu Vio a Jesús Entonces Sacudió con violencia Al muchacho Parece al ver La autoridad de Jesús La unción Que había en Jesús Quien cayendo En tierra Se revolcaba Echando espumarajos Jesús le preguntó Al padre Y fíjense que cosa Porque Jesús Pudo haberlo libertado Seguido Sin embargo Por alguna razón Le preguntó Al padre ¿Cuánto tiempo Hace que le sucede Esto? Y el padre dijo Desde niño Ya era un Ya era un muchacho Probablemente Un Un adolescente O quizás Entre 18 20 años Desde niño Y muchas veces Le echa En el fuego Y en el agua Para matarle O sea Que le daba Un ataque Y a veces Había fuego Por ahí Lo tiraba Para allá O si había agua Lo tiraba Para allá Para matarle A eso viene El enemigo Matar Hurtar Y destruir Y fíjense que cosa Hermanos Otra vez Liguemos todo esto Con la fe Y como la fe Puede Obrar Puede mover La mano De Dios Como la fe Puede Ayudar A romper Cadenas Como la fe Hace que Dios Intervenga En una situación Los discípulos Trataron Pero no pudieron Este demonio Quería matar Este muchacho Y el padre Hace una petición Dice Pero si puedes Hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Yo sé que los padres Aquí se sentirán Bien identificados Con este padre Si puedes Hacer algo Yo veo A un padre Impotente A un padre Frustrado Quien sabe Porque dice Desde niño Quizás Desde que tenía Tres Cinco años Uno no sabe Y quizás tenía Quince Dieciocho Veinte Por años Luchando Con esta situación Con este hijo Y quizás Quien sabe Si llevándolo A diferentes lugares Tratando de De que De que el muchacho Se sanara Que se libertara Quien sabe A donde fue Y por último Lo llevó A los discípulos De Jesús Quizás con una Con un poco De esperanza Y ahí se vio Frustrado Otra vez Porque no habían Podido Sacar este Demonio Y sanar Su hijo Le dijo Si puedes Si puedes Hacer algo Ten misericordia De nosotros Y ayúdanos Jesús le respondió Y le dijo Si puedes Creer Al que cree Todo es posible Todo le es posible Fíjense como El Señor Y esto no es Un patrón Pero fíjense como En este Y en otros casos El Señor Deposita Los resultados En la fe De una persona Según tu fe A veces decía Que sea hecho Y como hemos dicho En el pasado Obviamente Dios No hace Acepción De personas Pero Dios Hace Acepción De fe De ahí Que como hemos dicho Tantas veces Que muchas personas Estaban tocando A Jesús Pero hubo Una persona Que le tocó Con fe Con una gran necesidad Y aló Poder De Jesús Y esa mujer Fue sanada Muchos enfermos Podía haber En Palestina En ese tiempo En que Jesús Estaba predicando Y quizás No No tuvieron La fe Para ir A Jesús A recibir Sanidad Un padre Desesperado Jesús Le dice Si puedes Creer Al que cree Todo Le es Posible Y como yo digo Esto no es un patrón Es verdad Dios Obra Como el quiere Cuando el quiere En la forma Que el quiere Recuerden Aquel hombre Que estaba Creo que era Paralítico Que no podía andar Y estaba En un estanque Esperando Que un ángel Moviera Las aguas Y cuando Jesús Va y habla Con él Este hombre Está en la luna Aquí nadie Me ayuda Para entrarme En el agua Y cuando yo Voy a tratar Ya otro Se metió Primero que yo Un hombre Sin fe Un hombre Sin ninguna Posibilidad Y Jesús Le dijo Levántate Ya Y lo paró Dios Dios obra Como él Quiere Pero Generalmente El patrón Que si vemos Es que Dios Responde A la fe De los demás Dios Responde Cuando nosotros Confiamos En él Dice el versículo 24 E inmediatamente El padre del muchacho Clamó Y dijo Creo Yo creo Ayuda Mi Incredulidad Wow Cuantos de nosotros No nos hemos sentido Así Si queremos Creer Pero lo que están Viendo nuestros ojos Lo que estoy sintiendo Mi cuerpo Lo que estoy viendo Frente a mí Wow Que difícil Es creer En medio De una situación Tan dura Como dice la Biblia Que Abraham Creyó en esperanza Contra esperanza Es decir Cuando no había Ninguna posibilidad De que pudiera Tener hijo Abraham Siguió creyendo Eso no es fácil Hermanos Yo no sé Realmente Como uno Hace Pero Yo le pido Al Señor Señor Aumenta mi fe Y yo sentí En mi corazón En estos días Que Dios Iba A levantar El nivel De fe De esta Congregación Que Dios Nos va a llevar A un nuevo nivel Y en ese Nuevo nivel Vamos a alcanzar Nuevas cosas Vamos a producir Más cosas Vamos a ver Más cosas Porque si crees Verás La gloria De Dios Yo no sé Cómo es que esto Ocurre Pero yo sé Que está Ocurriendo Y que nosotros Entendemos Nuestras limitaciones Yo creo Pero Señor Ayuda Mi incredulidad Hay otra Otra versión Que dice Yo creo Ayúdame A creer Más Cuantos de nosotros No nos Identificamos Con esta Petición De este hombre Yo creo Pero Señor Ayúdame A creer Más Ayúdame A confiar Más en ti Hay otra versión Que dice Que el Padre Exclamó Creo Pero ayúdame A no dudar Creo Recuerden Lo que Lo que le pasó A Pedro Que Pedro Con mucha confianza Salió de la barca Cuando Jesús Lo llamó Y comenzó A caminar Sobre el agua Tremendo Sin embargo Llegó un momento En que las olas Se levantaron Y el viento Y el miró Y vio todo eso Y comenzó a hundirse Y dijo Señor Sálvame Que perezco Y Jesús Lo agarró Y Jesús Le dijo Pedro ¿Por qué dudaste? Dios se goza Cuando nosotros Confiamos en Él Dios se deleita Cuando nosotros Creemos en Él Sin fe Hebreos 11.6 Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Hermanos La fe Es contraria A nuestra naturaleza Humana Y a este mundo Terrenal Ahora En este espacio De tiempo Imaginémonos Que a partir de aquí De esta bocina Ya entramos En la eternidad Y vamos a ver Dice el libro De Apocalipsis Que veremos Sus rostros Veremos el rostro De Dios Viviremos En un cuerpo Nuevo Viviremos En un hábitat Nuevo Sin pecado Sin ya O sea Todo amor Felicidad Bendición Pero ahora Hermanos Ahora estamos Caminando Por fe Ahora nosotros No vemos Por eso dice Jesús Le dijo a Tomás Bienaventurados Los que creyeron Sin ver Nosotros somos Privilegiados Somos Bienaventurados Estamos viviendo En esta época En esta época De sequedad En esta época Donde los demonios Incursionan En esta época Terrenal En este tiempo Presente Con pecado Con corrupción Con limitaciones Estamos La iglesia Está aquí Una iglesia Batalladora Una iglesia Guerrera Una iglesia Triunfante Una iglesia Poderosa Pero estamos En esta naturaleza Estamos en este cuerpo Estamos en este mundo Todo lo que Nuestros ojos Y nuestros sentidos Nos dicen Es lo que nosotros Creemos Y aceptamos Seguir a Dios Por fe No es tan fácil Esto va contra La naturaleza nuestra Contra la lógica La inteligencia Aún nuestra Contra nuestras emociones Contra nuestros conocimientos Nuestras experiencias Del pasado Va a llegar un momento En que ya Esto acabará Esa etapa Acabará Pasará Entraremos En la eternidad Seremos Seremos El pueblo De Dios Ya por toda La eternidad Sin diablo Sin demonios Sin pecado Sin maldad Sin tener Que pedirle A Dios Ay Señor Ayúdame en esto Señor Y este problema Ya no habrá Más clamor Más dolor Ya las cosas Primeras De esa etapa Habrán pasado Pero ahora Nos toca vivir Aquí hermanos Y la fe Eso lo vamos a hablar El domingo La fe Nuestra fe Es lo que Ha vencido Al mundo La fe Es lo que Nos mantiene De pie Esa fe En Dios Es lo que Nos hace ser Victoriosos Vencedores Uno escucha El testimonio De Orlando Y de Ananías Ustedes se creen Que esto es Así por así La fe En Dios En un Dios bueno Y como ellos Confiesan Si hay momentos Donde la fe De uno baja Hay momentos De frustración Hay momentos De debilidad Quien no los Ha tenido hermanos Todos los hemos tenido En la Biblia También A un Juan El Bautista En un momento Preso Mandó a preguntar Jesús Eres tu el Cristo O tenemos que Esperar a otro Hay momentos De fragilidad Hermanos Pero ahora Ahora Es el único momento Que tenemos Para vivir Por fe La fe La esperanza El amor Estos tres Pero el mayor Es el amor La fe Ya no será necesario Cuando entremos En la eternidad Ya no vamos A necesitar fe Cuando entremos En la eternidad La esperanza Ya se va a acabar Porque lo que esperábamos Ya lo vimos Y ya lo recibimos El amor Permanecerá Mientras tanto Tenemos fe Tenemos esperanza Y tenemos amor Igualmente Este es el único tiempo El único tiempo Que tenemos El único tiempo Que tenemos Para predicar El Evangelio Es el único tiempo El único Cuando ya entremos En la eternidad Fuán Entramos aquí Ya Vamos a buscar A ver si hay algún Inconverso Algún impío Para predicarle Un filisteo de eso No Ya no habrá Nadie cometiendo Pecado No va a haber Pecado En la eternidad Nadie Ahora En este lapso De tiempo Es el único Momento El único tiempo En la historia De nuestra vida Y la historia De la humanidad El único momento Que tenemos Para predicarle A una persona Y me gozo Por lo que Está haciendo Este Este ministerio De evangelismo Que obviamente También en nuestras células Como vimos Estamos invitando Aquellos que no conocen Al Señor Solo quiero Añadir algo A lo que mis hermanos Compartieron Cuando uno Predica El Evangelio Como ellos dijeron Hay frutos Que están Maduros Y están listos Ya para cosecharlo Y para recibirlo Pero hay otros Que no Pero eso no quiere decir Que vamos a predicar Solamente a frutos Maduros Porque lo que yo he visto Es que la salvación En la mayoría De los casos Es un proceso Digamos Si yo estoy aquí Y me voy a convertir Aquí En este momento Tengo algún compañero De colegio Luego de universidad De trabajo Que me predica El Evangelio Que yo veo Su testimonio Pero yo no recibo Nada Luego Me monto En un carro público Y alguien Me comparte Del Evangelio Luego por aquí Hay un vecino Y yo rechazo eso Luego hago un viaje Fuera En el avión Me toca una persona Que me habla Del Evangelio Estoy en un Que si yo Que sitio Y hay diferentes Personas Que han pasado Por mi vida Que yo he visto Un libro Que he leído Un tratado Que he leído Un mensaje Que alguien me mandó Y aquí al final Quizás vienes tú O vengo yo Y le predico El Evangelio Pan Y recibió a Cristo Yo fui La última parte Del proceso O sea Esa persona Fue la última parte Del proceso De mucha gente Y a través Probablemente De muchos años Quizás un familiar Orando por esta vida Un compañero Orando por esta vida Y por eso digo Que a veces Los pastores O los evangelistas Nos equivocamos Pensando Que hicimos un llamado Al altar Y nos ganamos Tanto para Cristo No No me lo gané yo Eso fue un proceso De mucha gente De mucha inversión Y a mi me tocó ser El que va a recoger El fruto Pero porque alguien No esté todavía listo Para recibir el Evangelio No importa Tú le predicas Tú dejas sembrada Una semilla Ese fue un paréntesis De evangelismo Para animar A los hermanos Cuando alguien No recibe El Evangelio No importa Probablemente Muchos de ustedes Les pasó eso Que le predicaron El Evangelio Y no aceptaron Le predicaron El Evangelio Y lo rechazaron Le predicaron El Evangelio Y se burlaron ¿Quién sabe? Quizás sí Quizás no En el caso mío Realmente A mí Gracias a Dios La única vez Que me predicaron El Evangelio Es haberlos recibí Nunca 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 En mis 18 años Que yo me acuerde Alguien me predicó El Evangelio Fui católico Fui monaguillo Fui de todo Pero predicarme El Evangelio Cuando me predicaron Los recibí Gracias a Dios Cierro el paréntesis Evangelístico Para cerrar Este tiempo El versículo 25 Entonces Dice que cuando vio Cuando Jesús vio Que la multitud Se agolpaba Reprendió Al espíritu inmundo O sea que seguimos Hablando de un espíritu Inmundo No de una mera enfermedad Diciéndole Claro Vuelvo y digo Eso no quiere decir Que toda enfermedad O toda epilepsia Es por un espíritu inmundo No Hay enfermedades Y hay espíritus Inmundos Reprendió al espíritu Inmundo Diciéndole Jesús le dijo Espíritu mudo Y sordo Oigan esto Wow O sea que Este espíritu Parece que había hecho Mudo y sordo A este muchacho Espíritu mudo y sordo Y fíjense Que paradójico esto Que a un espíritu Mudo y sordo Jesús le habla Y ese espíritu Oye Yo te mando Sal de él Y no entres Más En él Y esto Esto tiene sentido Quizás para En otro momento Hablar de demonología Y todas esas cosas Cuando un espíritu Se va Que la persona No se consagra Entonces Viene y busca Otros siete Peores que él Y ya ustedes saben Vuelve Entonces el espíritu Mateo 17 Cuando se habla De este Casaje De esta historia El padre le dice a Jesús Lo he traído a tus discípulos Pero ellos No le han podido Sanar Y ahí En el versículo 19 Mateo 17 Los discípulos Le preguntan Aparte a Jesús ¿Por qué Nosotros No pudimos Echarlo fuera? Y Jesús le dice Por vuestra Poca Fe De cierto De cierto Os digo Que si tuvieras fe Como un grano De mostaza Diréis a este monte Pásate De aquí a allá Y se pasará Y nada O será imposible Y añade Pero este género No sale sino Con oración Y ayuno No voy a entrar En detalles De ese Último versículo Pero la respuesta Primaria Que Jesús da Es por vuestra Poca Fe Ellos dijeron No pudimos Algo que Dios Quería hacer Algo que Jesús Hizo Algo que Jesús Les reprendió Porque no lo hicieron Era por su Poca Fe Quizás Nosotros Nos hemos Aclimatado Tanto Al medio Aclimatado Tanto A lo natural A lo terrenal Que quizás Estamos Sufriendo Quizás Nos están pasando Cosas Sin necesidad Que nosotros Pasemos por eso Quizás Es el momento Es el momento De Envalentonarte Pelear Tu batalla Ayunar Orar Pedirle al Señor Señor yo creo Ayúdame a creer más Y llegar A nuevos niveles De fe Y nuevos niveles De productividad Si tú crees Verás La gloria De Dios Dios nos bendiga Hermanos Aplausos Aplausos Aplausos